Carlos, estamos en la semana, nos faltan, mira aquí está, nos faltan ocho días y dos horas desde ahorita para la celebración de la reunión de creadores. Bueno, anoche nos llegó esto, seguramente usted si es acreedor o interesado en este caso le lleva esto, aquí está, lo imprimimos. Estamos hablando de esto, que yo prefiero la lectura en físico y este es nada más y nada menos que el plan de composición o plan de pago, pues que estos señores, pues en cinco años, pues quieren proponerle a todos los afectados para ellos finiquitar su relación. Nosotros lo estamos estudiando desde anoche mismo. Apenas uno abre el correo, no se asusta, 356 páginas, pero en realidad hay mucho. Hay que decirlo, hasta el momento nos afectó, fue la, digamos, la reserva de papel que teníamos y se llevó una buena cantidad, 356 páginas. Pero bueno, hubiésemos sabido que no teníamos que imprimirlo todo. Bueno, dejamos por el camino al Google. Antes de pasar a detalles del plan de composición en su propuesta, mira, nos tomaron una foto cuando estábamos trabajando anoche aquí. Bueno, sí, parte de los números, parte de las cosas. Resulta que se parte de la premisa, todo el mundo le echó tierrita de que se desaparecieron 840 millones de dólares y ya más nadie habla de eso. O sea, no. Bueno, acuérdense que el Caribe fue una sola de muchos corsarios, muchos bucaneros, piratas, en fin, uno no sabe qué puede haber pasado. Entonces, ¿no se habla del dinero? No. ¿No se habla ni siquiera de unas inversiones que supuestamente existían? No sé. ¿De unos intereses que iban a pagar? No, 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 lo que explayan es la misma modalidad que ellos vienen vendiendo de unas emisiones, unos pagarles al final. No promise, promise, no, en ordenamiento jurídico inglés, norteamericano, en fin. En el Caribe lo utilizan mucho. Así es. Vamos entonces a dirigir estas reflexiones. Nuevamente vamos a advertir, no completamente, porque a nuestros clientes sí les llegará un informe detallado de lo que resulte de este informe. Porque a veces una cosa es colaborar entre profesionales y otra cosa es que te copien la tarea. La responsabilidad que uno tiene con el representado de darle precisiones y al final recomendación, que es lo que recomendamos, como dice la palabra, obviamente, tomar al momento de esa reunión. Entonces vamos por parte de que este informe tiene, digamos, dos aproximaciones, una eminentemente jurídica y una financiera. Del punto de vista jurídico, que es nuestra aproximación principal, lo que observamos es que lo que le están proponiendo es que personas jurídicas relacionadas, que forman parte del mismo grupo, emiten unos pagarés, que son unos promisoriosos, o sea, me comprometo a pagarle a Cartera, que es la accionista mayoritaria en cinco años, ni siquiera a usted, a Cartera. Y Cartera le da un mandato a una firma de abogados para que le cobre a estas mismas compañías que son del mismo grupo y que le dicen que le van a pagar a ustedes una parte de una participación. Es decir, se mantiene un ciclo entre ellos mismos y el estado de la cesión de ese pagaré al acreedor que se sustituye en consecuencia en los derechos iniciales y se convertirían en los acreedores de ese título. De ese título, pero que no deja de ser de ellos mismos a favor de ellos mismos, que garantizado por ellos mismos. Que, por cierto, una de estas empresas es parte de las empresas que han sido impugnadas, el mando de los listados por ser una empresa relacionada, que no va a pretender que su acreedores se le va a pegar en igual término que usted, señor o señora, que está viendo esto. Tendría que estar en tercer orden. Eso es otro punto. Entonces, eso es lo que está en esta propuesta. Ahora bien, usted puede que sea de unos de este grupo de acreedores que le hicieron una oferta de un canje, un canje o que no es el mismo. Es decir, es muy similar. En qué sentido? Si usted lo firmó, busque que hay cinco empresas. Exactamente. Esbenca, Asfalbenca, etcétera. Y a Ficheras. A Ficheras desapareció de aquí. No lo menciona. Es decir, que entonces va a haber dos, 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 ¿no? Para que vea, ahí había cinco, aquí hay dos, ahí van a emitir obligaciones y aquí otra vez. Es decir, que son dos figuras distintas, son dos muñecos distintos. Lo que sí noté, exacto, dentro del orden de la idea tuya, es que es más lo mismo, es un ritornelo. Esto es lo que pretenden ellos, pero en jurisdicción nacional, al comienzo, a pesar de que ellos dicen que allá esto está aprobado, obviamente, por la legislación de Curazao, al aceptar esta transferencia lo venimos aquí. Entonces, vemos que todo este entramado, todo este esquema, porque hemos visto, hemos ido analizando distintos esquemas. La única intención que tiene no es pagar. La única intención que tiene no es emitir papeles. La única intención que tiene es salir sin ninguna responsabilidad de un procedimiento judicial de quiebra que ha avanzado hasta el momento en el que se encuentra, que es que en ocho días vamos a tener una reunión de acreedores. Fíjense que la superficialidad con que ellos señalan el plan de negocio para que puedan mantenerse estas empresas en cinco años, en una vulnerabilidad fiscal, política, económica, que viene atravesando el país, no puede proyectarse a cinco años con esa facilidad. No puede usted ahora depender de lo que vaya a pasar en cinco años con estas empresas. No puede mantenerse esos escenarios como ellos bien quieren vender con la facilidad que les acostumbran. Aquí tenemos que ser bien serios y va a ser momento final de exigencia y ya lo verán, lo haremos. Seguramente si usted le llegó este correo, lo podrá descargar a nuestros clientes conjuntamente con este recaudo que nos llegó en la hora de anoche. Estará nuestro informe. Es decir, pueden proceder a hacer la lectura de esas 356 páginas y por ningún lugar tú vas a buscar y vas a conseguir el nombre del beneficiario final. O sea, no aparece. Solo apenas si todos los sabemos quienes son. sobre esto hay que girar mucho, hay que girar al final de cuentas que se pretende con ofrecerle a una persona y ponen una empresa con unas firmas profesionales que respaldan eso, que eso hay que preguntárselo. Sí, sí, y se preguntará porque por supuesto eso es a los fines de hacer más presentable eso que muchos de nuestros colaboradores dicen que eso es un disparate, nos lo han dicho expresamente nuestros colaboradores, pero digamos depende de alguien que se haya consultado ese consultor emite una opinión valida total y fue nombrado expresamente en ese proyecto en que está eso forma parte de un informe que estamos haciendo nosotros a su vez que se le hará llegar a la sindicatura por otro lado la fotografía nuevamente hoy quienes nos están escuchando seguramente estarán acreedores que le han dado mandato, por supuesto a nosotros y le llegará con el informe específico aquellos que le han otorgado mandato a aquellas representaciones que hemos impugnado expresamente y a otros a mandatarios y hay algunos que todavía están digamos indecisos de revocar o mantenerse con otros u otorgarnos a nosotros en lo que queda de semana estamos por supuesto activos recibiendo y remitiendo las sustituciones de poderes que a bien correspondan las revocatorias que a bien correspondan sepan que tanto el contenido jurídico como financiero como la supuesta excepción de que las sanciones contra Venezuela las tenemos ya desarrolladas que no afectan en el caso a modo de excepción como lo pretenden porque si no no hubiese bancos encurazados de gestión venezolana si no todos hubiesen caído como saben todos entonces quedamos de ustedes no por razones evidentes no nos vamos a extender más esto le va a llegar de manera pormenorizada a aquellas personas que merecen el examen directo nuevamente a los abogados asociados con nosotros se los haremos ya ver para que llegar para que compartan con nosotros y nuevamente obviamente vamos a seguir profundizando esto se recibió anoche quizás muchos de ustedes lo recibieron pero los abogados representantes al menos ahí van a emitir ellos sus opiniones nosotros las nuestras y creo que por lo que hemos conversado hasta esta hora serán las horas del mediodía en este momento estamos aceptando más o menos muchas visiones lo que estamos viendo entonces nuevamente el correo que ven aquí arriba calderón carlos 1948 queda a disposición si usted recibe este video por youtube dele seguir para que lo mantengamos actualizado vamos a transmitir también allá desde curazado y si lo recibe también por instagram o cualquier otro medio suscríbase y le llegará la información de manera directa hasta luego hasta luego lo que sea que sea que sea